El cuento empieza así Había un chico una vez Que preguntaba por ahí ¿Cuál es el primer cuento? Que en el mundo alguien explicó Cuentan que en Asia Menor De pronto aparecía un escorpión Que pinchaba con su aguijón Mientras los elefantes Pisoteaban todo a su alrededor Desde cuentos de piratas y princesas y dragones A lo largo de la historia Hemos visto mil colores Aventuras y tragedias Historias con mucho humor Escuchando bien atentos Y aprendiendo con amor Los valientes y duros gladiadores Más fuertes que los tigres o leones Ferozmente ellos luchaban En el anfiteatro En la Roma del gran emperador Más tarde llegaron los piratas Eran unos expertos en robar Saqueaban villas y aldeas Y luego navegaban Y luego navegaban Por pares burlando la tempestad Desde cuentos de piratas y princesas y dragones A lo largo de la historia Hemos visto mil colores Aventuras y tragedias Y tragedias Historias con mucho humor Escuchando bien atentos Y aprendiendo con amor Y así podríamos seguir Cantando estas batallas sin final Aún quedan por explicar Muchas y grandes historias Que todos queremos escuchar Desde cuentos de piratas y princesas y dragones A lo largo de la historia Hemos visto mil colores Aventuras y tragedias Historias con mucho humor Escuchando bien atentos Y aprendiendo con amor Desde cuentos de piratas y princesas y dragones A lo largo de la historia Hemos visto mil colores Aventuras y tragedias Historias con mucho humor Escuchando bien atentos Y aprendiendo con amor